¡Qué poco original! No. Nah. Ah, eso sí. ¡Súper mediocre! Muy bien, necesitas un nombre antiguo y aburrido, ¿ok? Cada uno diga el nombre más aburrido que se le ocurra. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Dave! ¡Danny! Eh, quiero decir Dave. ¡Oh, adorable! Bien, vayamos a probar todo esto. ¡Como gente común y corriente! Bien, el mejor lugar para ser amigos es en el trabajo. Hola, joven. Mi amigo viene por el anuncio del empleo. ¿Quiere darle el empleo? ¡Sí! ¡Empleado! ¡Ja, ja, ja! ¡Trabajar es fácil! ¡Los, es la magia! Si lo haces, tu disfraz no servirá de nada. Lo lamento, chicos. A esta altura es un reflejo. ¡Tengan esta copa mágica! Pondré temporalmente mi magia en ella para no usarla por accidente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Amistad, allá voy. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Viego, tenemos mucho en común! ¡Sí, coincidimos en muchas cosas! ¡En muchas cosas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, viejo! ¿Quieres que tomemos un refresco de cereza? Ah, ¿quieres decir de banana, cierto? ¡Jamás me verás bebiendo esa basura! ¡La cereza es muy dulce y lo sabes! ¡Lo arruinaste, Jeremy! ¡Lo arruinaste! ¡Eh, hola! ¡Mi nombre es Dave! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy Gordy! ¡Genial! Ahora solo una pregunta para romper el hielo. ¿Qué piensas de los dragones mágicos? Cuando era niño, un dragón mágico se llevó a mi novia. Y cuando era adolescente, un dragón mágico se llevó a mi padre. Y esta mañana, un dragón mágico ahogó a mis dos amigos con lágrimas gigantes. Entonces, ¿qué tal tu vida, Dave? Jamás tendré un amigo especial. ¡Ey, novato! ¡Viene la jefa! ¡Cuidado! ¡Esté! 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 ¿Esté? Hola, chicos. No tan fuerte. No hasta que beba mi... ¡Café! ¿Café? ¡Ups! Casi olvido agregarle banana. El café con banana es mi favorito. También el mío. Mira esto. Oficialmente quiero anunciar que somos amigos especiales. ¡Oh, Dave! Soy muy feliz por haber conocido a alguien tan ordinario, aburrido y tan básico como tú. ¡Oh, sí! ¡Normal! ¡Y sin secretos en absoluto! ¡Ah, sí! Odio los secretos. Bueno, debo ir a arreglar algunos asuntos para ser tu amiga especial. Así que nos vemos. Si Peste quiere un hombre normal como su amigo especial, renunciaré a la magia para siempre. Denme la copa con los poderes para destruirla. ¡Oh! No deberías apresurarte tanto. Sí, la magia está en tu esencia. Seguro que Peste la aceptará. Oh, ya sé lo que sucede. Quieren conservar la magia para ustedes, como todos los demás. Pues, ¿saben qué? ¡Quédensela! ¡Ya no me importa! ¡No es un mágico! ¡No! 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 ¡Oh, oh, oh!